¿Qué onda Samurai? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bueno, les traigo un video piola piola ¿Cómo optimizar Ruse? 100% real, 100% verídico Yo lo hice y me funcionó zarpado La verdad es que de todos los videos que me mire Este realmente funciona Quería aclarar que el video Yo simplemente le quiero como explicar en español Porque el video está en inglés Y el chabón, el que hizo esto Es muy crack y se dedica a hacer A optimizar juegos Entonces, yo no me quiero dar los méritos de esto ni nada Le voy a dejar en los enlaces en la descripción Del canal del chabón Y el enlace, van a tener que descargar una carpeta Que el chabón se preparó todos los archivos Yo lo hice y funciona 100% 100% Y no sé, no soy bueno para hacer tutoriales Estas cosas, nunca hice Pero estoy seguro de que le va a servir a muchísima gente Voy a tratar de explicarle Con mi poco conocimiento en estas cosas acá Pero le voy a decir las cosas claras y concisas Que tienen que hacer Y le va a funcionar posta Bueno, vamos a ver que sale gente Bueno Samurais Lo primero que van a tener que hacer Es descargarse la carpeta Le voy a dejar el enlace en la descripción La descargan, la descomprimen Y bueno, le queda esta carpeta Entran y lo primero que vamos a hacer Es entrar en esta carpeta de configuraciones Y esto es para configurar Tipo, los gráficos, efectos Y esas cosas de RUS Lo único que no te va a modificar Creo acá Es la resolución Que eso ya está Tipo, poné la resolución que vos quieras Bueno Yo probé con estas dos Y la verdad es que Se ve bien el juego Y los FPS Te ayudan mucho La estabilidad de los FPS realmente Yo la tengo en esta Ustedes prueban Copian y prueben Bueno, entran Copian esto Copian Se van a Steam Inicio Se van a Steam Inicio Se van al RUS Se van a propiedades Archivos locales Ver archivos locales Y se van acá donde dice CFG Lo voy a abrir acá CFG Y nosotros vamos a reemplazar Esta carpeta La pegamos La reemplazamos Y listo Y así Así hacen lo mismo Para las tres Tipo, para las tres carpetas Ustedes prueben La que más les gusta Pero acá claramente Estas son las de mejor Las de mejor rendimiento Bueno Una vez que hacemos eso Vamos a la siguiente Bueno gente Ahora lo que viene Es configurar los parámetros De lanzamiento Para RUS En Steam Vamos de nuevo a la carpeta Nos vamos a A este A este documento De texto Le damos a darle click Y esto Y acá Tenemos que hacer Un par de cosas Nomás En esto En este Tienen que poner El número que le tira acá Tipo Si ustedes tienen 8 de RAM Bueno Copian esto Y lo reemplazan acá Yo tengo 16 de RAM Entonces copié 14.000 Lo pegué acá Listo Otra cosa Que tienen que modificar Son estos dos Estos dos numeritos Se van Hacen Click derecho acá Administrador de tareas Rendimiento CPU Y en CPU Se fijan acá Acá se fijan 4 núcleos Y procesadores lógicos 4 Estos dos numeritos son Estamos Ahí vienen Los reemplazan Este es Para el primero El primero Núcleos Y el segundo Acá Estamos Yo creo que siempre Le va a dar los 4 Siempre le va a dar Igual los numeritos Estos Bueno Lo que hacen Se copian Todo esto Clic derecho Copiar Estamos Ya podemos cerrar Nos vamos al steam De nuevo Nos vamos al steam Propiedades General Definir parámetros De lanzamientos Lo copiamos Y pegamos Acá Todo eso Y le damos Aceptar Yo ya lo tenía Pegado Por eso Otra cosa Muy importante Que yo no tengo Un rendimiento Zarpado Es que tienen Que hacer esto Deshabilitar La interfaz De steam Esto Casi siempre Lo tienen activado Esto lo tienen Que desactivar Función Te ayuda Muchísimo Otra cosa Que tienen Que hacer Es Acá En ajuste De steam Desactivación Forzosa Esto tiene Que estar Porque creo Que está Por defecto Por defecto Está acá Ustedes tienen Que poner Desactivación Forzosa Y bueno Acá Ya estamos Le damos a cerrar Y por esto Ya estamos Bueno Ahora lo que Lo que tenemos Que hacer Lo siguiente Que tenemos Que hacer Es Nos vamos Acá de nuevo A propiedades Archivos Locales Tenemos que ir Nuevamente Archivos Locales De juego Y nos centramos En estos dos Nos va Le hacemos Clic derecho A esto O que le re la carpeta Le damos Clic derecho Propiedades Compatibilidad Y tienen que tener Solo esto Acá activado Esto Deshabilitar Optimización De pantalla Completa Y bueno Y le dan Clic acá Y tienen que tener Activada Esta casilla Esta casilla La tienen que tener Activada Y acá Desactivado Le dan Aceptar Aplicar Aceptar Listo Y lo mismo Para este Nos vamos A compatibilidad Activa Solo esta casilla Activa Solo esta casilla ¿Estamos? Simple y sencillo Bueno gente Ahora nos vamos De nuevo Nos entramos A esta carpeta Acá Nos vamos A esta carpeta Y acá Es para darle La prioridad De proceso Tipo al Rus Le dan Doble clic A esta A la de Alta prioridad Le dan Doble clic Si 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 Y listo Simple Simplemente Tienen que hacer eso Yo la verdad No soy informático Yo les digo Lo que tienen que hacer Y que yo hice Y que me funcionó mucho Solo estoy tratando De ayudarles a ustedes Como a mi Porque a mi Me sirvió una banda Bueno gente Ahora Ya falta poco Para terminar Tenemos que ir A esta carpeta Acá Le dan Doble clic A este programa Que este programa Es super conocido Lo instalan Y acá tienen que tener En Elegir el plan Y elegir Máximo rendimiento Y todo esto Los tres Esto Al cien por ciento Simplemente eso Le dan Aplicar Ok Listo Lo cierran Y listo Solo eso tienen que hacer No lo tienen que abrir Antes de jugar Esa cosa Nada Solo una vez la hacen Y listo Bueno gente Continuamos en esta carpeta Ahora Lo último que faltaría hacer es Le damos doble clic acá Abrimos esto Creo que se tiene que instalar Ya lo hice todo esto Bueno Ustedes no me pregunten Para que hay que hacer esto No tengo idea Pero De verdad que funciona Mucho Si ustedes ven Mi compu Que está en la descripción Yo juego y streameo Con una net Y me sirvió muchísimo Bueno A este A este Se tienen que ver Ni le voy a dejar el nombre Ni siquiera me sale decir el nombre Pero bueno Y eligen esta opción El que tiene el numerito 4 Este Ustedes de última Lo pausan Y lo colocan Le dan Aplicar Y listo Cierra Y listo Gente Solo eso Ahora lo que deberían hacer Es reiniciar La PC Y entran al RUSS Y lo que pueden hacer ustedes Es modificar su resolución Y algunos aspectos Por ahí que no le va a gustar Que se yo Lo pueden hacer Y Y esas cosas De verdad es que yo no soy Profesional en estas cosas De optimización Simplemente quería compartir Simplemente quería compartir con ustedes El video este Porque de verdad Que a mi me funcionó mucho Y me sorprendió Lo que El rendimiento que obtuve Al hacer esto No La verdad que no me esperaba Espero que les sirvan Ya saben Cualquier cosa que no entiendan Vayan y miren el video El chabón 16 minutos Ahí clavadito Que le explica Detalladamente Y el por qué Que él es el que hizo Yo simplemente quería compartir Con ustedes esto Espero que les sirva la ayuda gente Nos vemos en el siguiente video Bye bye